Hola a todos y bienvenidos a The Pop, yo soy Raúl y el día de hoy les traemos el top 5 de la segunda temporada de The Pop, así que ¡Hagamos Pop! ¡Hagamos Pop! Y bueno, aquí está según para nosotros el top 5 de los mejores Funkos de la segunda temporada de The Pop, así que vamos a comenzar del número 5 hacia, bueno hacia arriba aquí y tenemos aquí al número 5 nada más y nada menos que Batman Red Rain. Este Funko, su simpleza y bueno su escultura fue lo que lo dejo en el quinto lugar, este Funko está increíble, uno de los mejores Batmans que he visto, lo amé por completo, es asombroso. Y por dicha razón, pertenece al top 5 de los mejores Funkos de la segunda temporada. Ahora, vámonos a pues el puesto número 4 que le pertenece al alfibio de la película Shape of Water. Este Funko está increíble, aunque no coincide sus colores de aquí con los colores de acá, pero bueno, este Funko está muy padre, muy bien hecho y está muy padre la escultura que tiene, que parece que está flotando o bueno nadando. Me gustó mucho este Funko y por dicha razón, pertenece al puesto número 4. Ahora vamos, ahora, ahora ya repetí mucho, ahora lo siento, vamos con el puesto número 3 que es nada más y nada menos que Harold de la película Scary Stories to Tell Him Dark. Este Funko está increíble, hermosísimo, los detalles de pintura y obviamente el trabajo de detalle y escultura están asombrosos de este Funko. Lo amé por completo, muchísimo por más que Youngly Man que también pertenece a esta colección. Pero bueno, por esta razón Harold está en tercer lugar del top 5. Y ahora vamos a nada más y nada menos que el número 2 que es el Fauno de la película El Laberinto del Fauno. El nivel de detalle y escultura que tiene este Funko es absolutamente irreal, está increíble y me encantó totalmente además de ser un gran fan de dicha película. Y por esta razón este Funko pertenece al top 5 y es el número 2. Y ahora sí, redobles por favor para el número 1 que es nada más y nada menos que Mr. Freeze. Este personaje es el mejor detallado y mejor pintado de todos los que vimos en esta temporada. Es absolutamente increíble este personaje y pues a simple vista, como lo mencioné también en el video de dicho personaje, a simple vista se ven todos los detalles que posee el Funko y está increíble. Si no vieron los videos de estos personajes y de todos los Pops que sacamos en la segunda temporada, corran a verlos porque está llena de sorpresas la segunda temporada de The Pop. Y bueno, de esta manera es como se ve el top 5 de la segunda temporada de The Pop. Vamos a ver su manera caricaturizada que también fueron de las mejores de la segunda temporada y son increíbles. Aquí honestamente en caricatrización el mejor de todos es Batman Red Crane. Pero bueno, esto ha sido todo por esta parte Poppers, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden de darle like, compartir y suscribirse y dejar en los comentarios para ustedes cuál es el top 5 de los mejores Funkos de la segunda temporada de The Pop. Pero bueno, esto ha sido todo por esta parte Poppers, muchas gracias por ver el video. No olviden de darle like, compartir y suscribirse y recuerden que somos The Pop. ¡Suscríbete al canal!